...y Mireia en Eindhoven el año pasado. Hay que bajar dos ocho minutos ya, este relevo... ...quién sabe si lo hacemos aquí, merece un 7.55 como poco, o sea, es un relevazo. Tenemos un buen bocado a ese récord. Una vez Alberto Bella, el seleccionador nacional junior, dijo que la salud de una natación se mide en gran parte por este relevo. Y la verdad es que yo estoy bastante de acuerdo con él, es una prueba muy representativa. Y que España tenga este relevo femenino, habla muy bien de cómo está la natación femenina en España, la Mico. Meilán y Costa lanzando ese relevo para España en esa calle 3, ahí la vemos con el gorro de color blanco. Ha salido muy rápida Silke Lipo. Normal, normal en Silke, Silke siempre sale como una moto. Y si no está en forma, le cuesta llegar, y si está en forma, pues llega razonablemente bien. No sé si está en su mejor momento, el relevo del 4% no fue el mejor, fue un relevo correcto. El gran rival de España en esta final de cargas de clasificación olímpica es Italia, que va a cerrar con Federica Pellegrini. Italia que está nadando con Alice Misao. Ahí la vemos con el gorro de la bandera italiana al lado de Melanie. El Merani tiene duros rivales, está peleándose con Jacobo, que no hace falta presentarla. Con Isakovic, que no recuerdes, medallista de plata olímpica en esta prueba, que no le dio un susto a la Pellegrini en la última abrazada de Milagro. Y por Alemania, Silke Lipo, la nueva estrella emergente de Alemania. Por tanto, es una primera aposta de categoría, y por supuesto Misao, que es una joven nadadora que tiene mucho que decir, que es muy buena y que encima se juega Italia lo mismo que España. Pues Merani que no acuse esos 800, que se quede ahí enganchada como pueda, y todo lo que sea bajar de los dos minutos estará bien. Es alemán, Italia, Eslovenia. Eslovenia que está buscando también un buen crono para tener opciones olímpicas. Venga, Merani, no te descuelgues. Es un relevo muy, muy equilibrado. Las demás han tirado sus mejores relevistas primero. En un 800 pesa mucho en la espionada. Está luchando como puede, Merani, yo creo que se va a ir por encima los dos minutos. Y a ver qué tal, Patri. 57, 77. Ha sufrido Merani, 2 minutos 33. Un 800 pesa. Pero bueno, esto es muy largo. Tenemos a una tal Erika Villaez y Jae, o sea, Erika, perdón, a Mireia Belmonte en última aposta. Que puede solucionar muchas cosas. Hay que estar en la carrera. Patricia es un valor seguro. Patricia van a 1,59, 1,58, casi con total seguridad. Pasó 27, 7, Patricia. Muy bien. Y poco a poco a ver si va viendo a la Eslovena. Y se queda a los pies de la italiana, que sería una muy buena señal. Erika no se va, porque luego viene Lidia y nos cierra la aposta la gran Mireia. Alemania poco a poco se va hundiendo, normal. Sí, que Vipo era su mejor nadadora. Esto ha dado una ventaja, una leve ventaja, una ligera ventaja. Y España no está tan atrás como parece. Está muy bien nadando, Patricia. Está remontando, recuperando el terreno. Está 57, 38. Ha pasado arriesgando Patri. Muy bien. Ahí está ya. Ya está luchando con las mejores. Yo firmo que se quede ahí, firmo que se quede ahí, Patricia. Sí, que se quede mejor, bienvenido sea. Pero firmo que se quede ahí, porque de verdad que nuestro eslevo, voy a decir lo mismo, es el más equilibrado de todos. Muy bien, Patricia, madre mía. Está fantástica. Hungría, Italia, Slovenia. España detrás. Cuarta posición. Además, Patricia está metiendo pies ahora. Patricia va a tocar en medallas. Cuidado con Patricia, madre mía. El reloj que está haciendo Patri. Vamos. Está espectacular. Va a estar ahí, alcanzando a las primeras. Este relevo se va a ganar. Venga. Ya ha recuperado a Italia. Este relevo se gana. Ahí está peleando con la primera posición. Ahora se va a tirar Lidia Morán. Este relevo se gana. Lidia es mejor que todas estas. Ha entregado en segunda posición España. Ahí está a 59 centésimas de Hungría. Hungría, recuerden, ya está clasificada para los Juegos. España tiene que hacer aquí un buen crono, sobre todo. La medalla espléndida. Pero aquí lo que se busca a España es asegurarse su presencia en los Juegos Olímpicos. Que ya la tiene prácticamente hecha, pero hay que refrendarla con un buen registro aquí. Ahí está ahora Lidia Morán. Sí, Lidia la aguanta. Le envite a Mutina. En 1'57'71". Muy bien, Patricia. Ha hecho una aposta espectacular. Un último 50 apoteósico. Ha sido la mejor aposta de todas las finalistas. Este relevo se puede ganar perfectísimamente. Ya redondeamos. Clasificación olímpica con victoria. Ocho años después en un 4x2. Lidia tiene que aguantar ahí, simplemente. Yo quiero ver a Hotsu con Mireia, un metro por delante. A la gran Mireia, respirándole en la oreja. Italia cierra con Federica. Está lejos Italia. Sí, pero bueno, a Mireia le tiene que coger. Mireia le cogió a Federica Pellegrin en el 400 libres en corta. Y no es que la de su susto, es que la ganó bien. Si Lidia consigue aguantar ahí, la verdad es que Mutina es mucho Mutina. Pero bueno, tiene que aguantar ahí, el último 50 apretar. Y con un metro y media Mireia puede hacer muchas cosas. Hemos visto a Mireia hacer grandes costas, hacer grandes marcas. Y esta distancia es remontable. Qué bien está nadando Eslovenia también. Eslovenia sí es rival de España en esa carrera para los Juegos. Está ahí en segunda posición nadando muy bien. A mí me está encantando el grupo. Yo lo digo directamente, Eslovenia, Mireia la eslovena. Sería una sorpresa que el Sackmeister aguantase un envite de Mireia. La inaugural año 96. También habrá que ver cómo está Mireia, que no la hemos visto en este campeonato. Mutina se está empezando a ir. Y la italiana se nos está adelantando. Está aguantando Lidia como puede, está sufriendo. Lidia aguanta bien. Ha acabado en 1'59'69. En tercera posición España, pero muy cerquita. Muy cerquita de la segunda posición. Ahí tenemos ya a Mireia en acción. Está Federica Pellegrini por Italia. Mireia. Katinka Postu está cerrando por Hungría. Y está Daniela Reiber por Galicia. Mucha ventaja, mucha ventaja. Yo creo que el bronce lo tenemos. Se nos ha ido un pelín, pero yo confío mucho en Mireia. Y aunque sea Federica Pellegrini, que es una tremenda nadadora, estoy convencido que Federica va a tener que sudar lo suyo para que irá sea a Mireia encima. Bueno, ahí está peleando Mireia nada menos que con Federica Pellegrini. Intentando dar el alcance. La húngara que se marcha. Mireia disputándole este 200 a la campeona del mundo. Qué relevo está haciendo Federica. Vaya aposta. Está a 65 centésimas ya de la húngara. Ahí sigue aguantando como puede Mireia. Yo creo que Postu va a acusar el último largo porque la verdad es que Federica ha ido a por ella. Mireia tiene que seguir ahí peleando. Y un bronce está francamente bien. Bueno, Italia que ya decíamos que no tenía mínima. No, Italia está completando un relevo fantástico. Las dos últimas postas han sido fantásticas del equipo italiano. La de Daniela Carli y esta de Federica. A 19 centésimas tan solo. Ahí sigue España. Sigue Mireia. Pues Federica, madre mía. Está en primera posición. La verdad es que Federica ha cogido y ha hecho una aposta que yo no me la esperaba. Y desde aquí le aplaudo. Y madre mía la aposta que ha hecho Federica que va a hacer 1,55 o 1,54. 1,58 ha hecho la primera revista. 1,59 la segunda. 1,59 la tercera. Y Federica que ha terminado en 1,55,33. España medalla de bronce. Mirai ha hecho 1,59,73. Y España ha acabado con 7,57,46. Nuevo récord de España. Esto le asegura prácticamente su presencia en Londres. Ha bajado por primera vez el relevo de los ocho minutos. Muy bien las españolas. Están descalificadas. ¡Oh! Descalificadas España, sí señor. Lo acaban de anunciar. ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! Era un tiempazo el que había hecho España. Pero acaba de ser descalificada. Y por lo tanto Eslovenia se hace con la medalla de bronce. Vaya, vaya palo. El que acabamos de sufrir. ¿Sabes por qué creo que nos han descalificado? Porque creo que Melanie Costa se ha movido en la salida. Me da la impresión cuando se ha tirado. De hecho se ha quedado porque se ha movido. Pero está...